Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Hoy tenemos al diputado Juan José Martel, que representó en su tiempo al partido El CD. Y bueno, muchos de ustedes pedían escucharlo también a él, porque él últimamente hace una o dos semanas se ha vuelto mucha tendencia en esto. No solamente por el buen trabajo, por la interpelación también, que hizo un trabajo muy excelente diciendo la verdad. Ya si unos creen que es defensa, es otra cosa, pero yo lo escuché a usted diciendo la verdad. Y si la verdad estaba de parte del ministro en ese entonces, pues uno qué puede hacer. Martel, bienvenido aquí a su casa, La Nueva Revolución. Bueno, es un gusto, Marcelo, estar en este programa que tiene tanta audiencia a nivel internacional. Mis disculpas. He tenido una excesiva carga de trabajo en estos días. Ustedes saben que, como diputado en la Asamblea Legislativa, estoy solo. Me toca que atender diversas comisiones. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que es una comisión estratégica para la aprobación de los recursos al gobierno, las modificaciones presupuestarias, la Comisión de Economía, la Comisión Política. Estoy además en la Comisión ADOC, que está viendo el tema de una reforma integral al sistema de pensiones. He participado en todas las subcomisiones que se han nombrado en la Asamblea Legislativa para estudiar el caso de todos los candidatos de las elecciones de segundo grado. Entonces, pasamos bastante ocupados en lo que es mi tarea fundamental. Representar lo mejor posible al pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa. Ser una voz del pueblo salvadoreño acá, en esta legislatura. Muchas personas piensan que el diputado, en su caso, usted solo va los jueves y ya, pero como usted es el único del sede que entró, usted tiene que estar en todas las reuniones. Cosa que mucha gente desconoce. Usted está en todos lados, entonces. Claro que sí. Y acuérdese también que es necesario leer. Eso es algo importante. Es un hábito que a mí me ha servido mucho, porque detrás de cada propuesta hay un documento, hay que justificar, hay que darle peso a los argumentos que uno da, tanto en una reunión de comisión como también a la hora de comunicarnos con la opinión pública. Esto requiere el hábito del estudio, el hábito de la lectura, que gracias a Dios lo adquirí joven. Y entonces, ahora de viejo, pues no me cuesta tanto este esfuerzo. Ya estamos acostumbrados en condiciones difíciles, en condiciones complicadas, a representar al pueblo salvadoreño. Perfecto. Y de antemano, usted sabe que en redes sociales se le agradece muchísimo todo el trabajo que usted hace. Y sobre todo, Martel, que vamos a tocar un tema. La verdad que mucha gente está con un poco de resentimiento también cuando nos dimos cuenta de que usted no corría por el CD. Aquí su compañero y su colega Guillermo Gallegos en una entrevista que me ofreció, reveló que usted no participaba en el CD. Y eso detonó un efecto dominó que, sinceramente, solo lo he visto con el presidente Bukele. Nunca lo había visto con ningún, y menos que sea un diputado. No es que lo desvalore usted, pero usted sabe la fama que tienen los diputados. Claro. Sí, Marcelo, sí, efectivamente, yo había preferido no hacer comentarios en un momento dado. Pero estas son cosas que no se pueden mantener ocultas. Luego el CD, después de que hizo su elección primaria, dio a conocer sus resultados, sus candidatos. Y mucha gente, entonces, comenzó ya a preguntar de manera muy generalizada qué había pasado con mi participación. No solo me preguntaron en las redes sociales, me preguntaron medios de comunicación y me preguntaron también distintos personajes de la vida política. Entre ellos, Guillermo. A todos les dije lo que he comentado en público. Y a raíz de esto fue que se comenzó a generar toda una conmoción. Yo estoy muy agradecido con todos los salvadoreños por ese amplio respaldo que he recibido. Siento que el esfuerzo que se ha hecho estos años en la Asamblea Legislativa, ya son más de dos años, no ha sido en vano. Y a mí me anima para seguir, porque todavía tenemos ocho meses en la Asamblea Legislativa para seguir produciendo resultados, para seguir siendo la voz del pueblo salvadoreño. Artel, en mis redes sociales colocaba los insumos, más bien de lo que mucha gente recoge respecto a que usted fue sacado del CD. Y yo le voy a hacer una pregunta. La gente a usted lo tiene como un aliado del pueblo, un aliado del gobierno, así, un aliado del presidente Bukele. Ese es lo que usted significa para la gente. Ahora mi pregunta es, un partido político que elimina a un aliado del pueblo, que elimina a un aliado del gobierno, que elimina a un aliado del presidente Bukele. ¿Podemos confiar en ellos? Sí, bueno, para mí la palabra eliminar es muy dura. Yo más bien diría que hay formas elegantes de apartarlo a uno de la política. Cuando estaban ya las primarias cerca, me preguntaron cuál era mi posición. Yo expresé al partido, a la estructura departamental, a los representantes de la estructura departamental, que efectivamente tenía toda mi disposición de participar, pero que eran ellos los que iban a decidir si participaba o no. Entonces ellos me dijeron, mira, no es necesario, no te necesitamos, la base del partido no te quiere, no está de acuerdo contigo, y por lo tanto no. Entonces, pues hombre, yo les di las gracias, y ya no continué insistiendo. Yo creo que era lo mejor, porque tú sabes que las elecciones primarias se dan básicamente con los sectores de afiliados. Yo nunca me he metido a cambio democrático, a generar ningún tipo de correlaciones, llevar mis afiliados como hacen otras fuerzas políticas, que llegan y aquí vengo con mi planilla y contra quién tengo que pelear. No, yo simplemente llegué al partido y les dije, tengo disposición, si ustedes así lo consideran, de poder participar en esta elección, si ustedes lo consideran. Ellos dijeron no, y no, pues es claramente no. La pregunta fue que podemos confiar en el CEDE, a usted no le gusta esta palabra, pero es la que es, lo eliminaron a usted de la competencia. ¿Se puede confiar en un partido político que elimina a un aliado del pueblo, aliado del gobierno? ¿Podemos confiar ese partido? ¿Nos puede decir nosotros que confiemos en ellos? Yo creo que, mira, Marcelo, la confianza es algo que uno se gana, y es algo que se gana con palabras, se gana con hechos, fundamentalmente. Yo tengo un historial de trabajo político de años, he estado en diversos lugares, y en todos los lugares en que he estado, he tratado de representar lo mejor posible al pueblo salvadoreño, he tratado de interpretar sus necesidades, de proponer soluciones. Yo creo que de la reacción que yo he tenido en las redes sociales en estos días, puedo decir, el pueblo pues me tiene confianza, reconoce mi trabajo. Ahora, ya lo de cambio democrático, serán ellos los que tendrán que explicar la situación, y serán ellos los que tendrán que ganarse esa confianza del pueblo salvadoreño. Entonces, ¿no podemos confiar o sí podemos confiar? Yo diría, eso queda a criterio de cada salvadoreño. Perfecto, Martena. No se me va a huir de las preguntas. Te voy a decir algo, Marcelo, porque no me gusta andar con rodeos. Yo no estoy en un plano de confrontación dentro del partido. Incluso mi decisión inicial era guardar silencio. Pero en vista de que la situación, pues poco a poco se fue dando a conocer, es que yo me he visto obligado a expresar estas ideas. Pero en ningún momento quiero dar comentarios negativos, ni sobre el partido, ni sobre ningún candidato. Creo que el pueblo salvadoreño, a través de los años, y ahora con muchísima más información de las redes sociales irá tomando su decisión. Por lo general uno puede estar cargado de su objetivismo. Y en ese sentido yo prefiero ser muy franco, respondo por mis actos, y cada quien debe de asumir la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones que toma. Exacto. En todo esto, lo que más la gente necesitaba era la verdad. La confrontación no es buena, pero la confusión es peor. Porque en la confusión no sabemos quién es el bueno y quién es el malo, en quién confiar y en quién no. Y es ahí donde yo me dediqué a buscar a las personas que me podían guiar por la verdad. En una de esas, yo lo escuché a usted, que en una entrevista donde cuenta la historia que acaba de contar. Pero después Aldo, en el programa de Will Salgado, contó una cosa un poco diferente. No sé si usted vio esa entrevista de Aldo. No me la comentaron, pero no... Cuando hace varios meses la directiva departamental de Sansón estaba ya pensando cómo se iba a conformar de los candidatos. Recuerdo que se le... al secretario general, entonces secretario general, al diputado, se le dijo de que expresara sus intenciones de ir por la elección a la departamental. Pero yo me imagino que quizás por estar absorto de nuevo, porque ha sido por el interés del país en su función legislativa, su manifestación. El tiempo pasó, ¿sí? La gente aquí en Facebook está diciendo que solté la sopa rápido. No te están creyendo mucho, Aldo, no te están creyendo mucho. Estoy contando la historia porque a mí me consta, la que yo averigüé. Yo no soy de la departamental, yo soy el secretario. Según me manifiesta en la departamental, el diputado no había expresado su interés en la elección. No se lo había comunicado a la propia directiva departamental, que es la que tiene que hacer su listado. Somos nosotros las autoridades nacionales los que les decimos a quiénes van a poner. Y por supuesto, cuando ya faltaban pocos días, para que se presentaran a la comisión electoral del partido, pensaban competir, entonces, la directiva departamental elaboró su lista. a tres días, a tres días, de acuerdo a mí, de las elecciones internas, que fueron un año, nos reunimos a solicitud del diputado Martel de la candidatura de San Salvador. Y entonces, el diputado dice, mire, yo estoy para que, si es necesario, yo pueda cumplir por la decisión. A tres días, Willy, estaba presentada a la, casi, está casi lista para llevar a la comisión electoral. Lo que le, lo que, lo que le dijo el secretario departamental, mire, pero, porque, o sea, yo entiendo que debe haber sido porque él estaba absorto en su, porque, bueno, me alegro. la lista ya estaba hecha. Yo, por ejemplo, no presenté ni a la cámara. Ahora, yo no estoy, Marcelo, en una posición de entrar a discutir con nadie en el partido. Yo estoy peleando contra las fuerzas que se están oponiendo a este proceso de cambio. Ahí está mi esfuerzo. Creo que tenemos un formidable adversario que no ha entendido los intereses del pueblo salvadoreño, que cree que puede seguir usufructuando de él, y ahí está centrado mi esfuerzo. Ya, como ellos interpretan lo que pasó, yo nada más he relatado los hechos tratando de no poner juicio de valor. Creo que la ciudadanía está dando ya el juicio de valor en forma masiva, en forma muy amplia, y eso para mí es lo que me satisface. Ya entrar hacia alguien dijo exactamente tal cosa, alguien dijo exactamente otra, creo que no tiene sentido. Yo lo que le debo de decir al pueblo salvadoreño es que puse ante el partido, ante la estructura de San Salvador, mi disposición para poder participar. Y ellos fueron los que decidieron ir a no. Hace tres años, Marcelo, a mí me pidieron ser candidato, a mí me solicitaron en primer lugar que asumiera la Secretaría General, y en segundo lugar que asumiera la candidatura a diputado. Yo no la llegué a pedir, ellos llegaron y me pidieron que yo asumiera esa responsabilidad. Cambio Democrático en ese momento era un partido que venía de una derrota electoral en el 2015, que había, que su legalidad pendía de un hilo, había dejado de ser actor político en la vida nacional, había estado presente más en noticias negativas o en ausencia que en generar una actoría real, tenía estructuras territoriales bastante debilitadas y en esas condiciones yo asumí el reto. El primer esfuerzo que no fue solo mío, fue un esfuerzo colectivo de la gente que en ese momento integraba Cambio Democrático y muchos lo siguen integrando para lograr obtener el primer resultado que fue ganar la diputación en el 2018. Con eso se logró devolver al partido su legalidad, con eso se logró abrir la puerta de comenzar a ser actor político. El siguiente paso fue, yo hice un esfuerzo muy grande, fui parte del esfuerzo para que se concretara la alianza con Nayib Bukele. Acordémonos que originalmente Nayib iba a ir como candidato de Cambio Democrático y fue tanto el miedo que le tuvieron los enemigos del cambio, los enemigos del pueblo que llegaron al extremo de hacer una ilegalidad y borrar del mapa legal a Cambio Democrático por un momento. Pero en ese momento aunque legalmente no se eliminaron, ya Cambio Democrático primero tenía una representación legislativa y en segundo lugar se había comenzado a convertir en un actor político. Eso facilitó que Cambio Democrático resurgiera a la vida legal y se convirtiera en un actor. Entonces yo considero de qué se debe de ser mi rol. Mi rol ha sido contribuir a con que construyamos un elemento político, un instrumento político de izquierda democrática. Considero que Cambio Democrático jugó ese papel en su momento. Considero que ellos son los que ahora a partir de la decisión que han tomado deberán de enfrentar la nueva realidad. Yo de todos modos no me voy a retirar, yo no me he retirado de Cambio Democrático. Lo que he hecho es renunciar de los organismos de dirección. ¿Por qué? Porque considero de que en este momento lo mejor es guardar distancia. Eso creo que es lo mejor guardar una distancia sana, una distancia prudente. Yo he renunciado del organismo de dirección provisional del partido, de la representación ante el Tribunal Supremo Electoral, que es una representación legal, para que guardar la necesaria distancia. Primero, para poder dedicar 100% al esfuerzo de la Asamblea Legislativa. Y creo que ellos deberán entonces de asumir ya sus propias decisiones. Para terminar ese ingresar a otro más, quiero que nos saque de una duda que muchas personas a través de esa entrevista y se la voy a colocar también, algo dijo que usted llegó a distiempo. Dice que usted trabajaba mucho y que probablemente llegó a distiempo y tres días antes usted llegó y le dijeron de que no, que ya era muy tarde en presentar las listas de usted. Entonces, básicamente, la explicación se trató que a usted se le olvidó que tenía que inscribirse y cuando llegó, llegó muy tarde. Así la entrevista que él mencionó. Entonces, mucha gente no creyó eso, pero en redes sociales yo pregunté qué le gustaría que le preguntara al diputado Martel y muchos decían que nos aclare ese punto y cerramos ya todo eso porque me parecía una cosa una candidatura Martel es algo serio, no es una cuestión de salvo que pase algo como le pasó al presidente Bukele que a última hora tuvo que pasarse a gana 30 minutos antes y ya no se digan tres días que se acordó usted que tenía que ir a escribirse para para frasear todo el resumen ese momento es lo que la gente siento yo que empezaron a pensar bueno será que don Martel de verdad no tenía precio como dice Aldo que usted llegó tarde la inscripción eso y cerramos porque esa cuestión la verdad a mí no me agradó mucho porque busco siempre la verdad como muchas personas no saludos a Aldo es decir tienen que dar una explicación creo que tienen que entrar más al fondo de lo que pasó creo que ellos están a lo mejor si lo consideran obligados a dar una respuesta esas son cosas que incluso son poco creíbles para la población porque si a mí se me olvidaba y por qué no me recordaron ese fue el caso es decir yo sí considero de que hay un momento en que a lo mejor uno no está cubriendo las expectativas muchas veces una cosa es la expectativa de la ciudadanía y otra cosa son las expectativas al interior de los partidos pero ya ese es un elemento que son ellos los que deberán explicarlo yo este capítulo Marcelo contigo prácticamente lo estoy ya cerrando creo que hay que ver para adelante ellos tendrán que asumir la conducción las consecuencias positivas o negativas de la decisión que han tomado el pueblo salvadoreño ya se ha expresado de manera bastante amplia bastante contundente masiva en las redes sociales y yo continúo con la tarea que la ciudadanía me delegó hace más de dos años eso no concluye todavía insisto faltan ocho meses de legislatura estamos peleando por lograr las pensiones estamos peleando para lograr que el sistema financiero sea menos leonino con la ciudadanía en cuanto a tarjetas de crédito en cuanto a historial crediticio estamos en una pelea por la no privatización del agua y porque el agua sea considerada un derecho humano universal y más en este país en que cada vez tenemos más problemas de agua y el agua ha sido un tema olvidado que la han contaminado como han querido por otro lado está el tema de la defensa del proceso de cambio que se ha iniciado a partir de la victoria presidencial del presidente Bukele la asamblea legislativa se ha convertido en una instancia de boicot permanente a todo increíble aquí no hay dinero para salud no hay dinero para resolver los distintos compromisos y lo único que quieren son los dineros para sus alcaldes para que inicien campaña adelantada yo acabo de salir de la comisión de hacienda y efectivamente da tristeza ver cómo están manejando la situación ahí está mi pelea ahí está la concentración de mis esfuerzos y yo este capítulo con la entrevista que te estoy dando Marcelo lo estoy cerrando creo que uno tiene etapas en la vida uno dice esto llega hasta acá que Dios los bendiga yo les deseo la mejor de las suertes y yo sigo adelante y en cualquier lugar en el que esté seguiremos tratando de defender los intereses de la población salvadoreña muchas gracias exclusiva y usted sabe el incidente que pasó el día domingo entonces nosotros quisiéramos preguntarle usted daría su voto para que le quiten el fuero al diputado Arturo Magaña o no algunos diputados han expresado que no otros que sí pero muchas personas también preguntan a través de redes sociales no mira lo que se ha recibido es un informe de la policía la policía entregó a la asamblea legislativa el informe yo no lo he leído eso lo recibió la presidencia él lo ha enviado a la fiscalía que es el proceso que corresponde será la fiscalía la que va a evaluar lo que pasó y la que va a tipificar la situación que se presentó y sobre esa base vendrá a la asamblea legislativa a solicitar uno un antejuicio y presentará los argumentos pero yo creo que en medio de toda esa formalidad Marcelo hay una lección importante no podemos usar el alcohol de manera irresponsable no podemos estar consumiendo bebidas alcohólicas de manera irresponsable y mucho menos salir a manejar un vehículo en esas en condiciones de embriaguez y cuando se es funcionario público se está todavía más obligado a tener una conducta decorosa una conducta adecuada que sirva de ejemplo para los salvadoreños por eso es que nosotros estamos tan mal en parte no sólo porque están defendiendo intereses que no son los del pueblo salvadoreño sino también porque ni siquiera se cuidan su imagen yo creo que esto debe de servir de lección para todos los salvadoreños estas cosas no deben de seguir pasando ni con ningún ciudadano ni mucho menos muchísimo menos con un funcionario público como es el caso del diputado Magaña claro es que es algo muy lamentable sobre todo porque ustedes diputados son el ejemplo son los padres de la patria son ustedes los que brindan ese ejemplo y luego ver semejantes en las indignas y esto abona más para que la gente deteste más al diputado quitándolo a usted y a unos cuantos más son insumos todavía para que la gente agarre ya yo siento que hasta odio le tiene a la clase política quitándolo a usted verdad por todo el accionar que viene teniendo usted cree dentro de de esto vemos como arena empieza a mover prácticamente sus últimas piezas porque en el fondo ellos saben que ya no van a tener el mismo poder que tienen ahora los diputados les van a disminuir igual que al FMLM y mi pregunta es esto es la privatización del agua y de otras cosas que andan haciendo como lo del seguro social ¿cree usted que esto viene de órdenes de Javier Simán como a veces lo ha expresado el presidente Bukele como se ha expresado a través de redes sociales o a quienes son los que sirven el partido arena y el FMLN yo creo que en la sociedad se mueven intereses complejos intereses diversos y obviamente hay grupos de mucho poder económico que han considerado que el país es su finca que el país es su propiedad y que los salvadoreños somos sus peones así han visto a los salvadoreños durante muchos años esto no es nuevo Marcelo esto viene desde la época de las 14 familias la forma en que se constituyó la sociedad salvadoreña y es una lucha que tenemos que dar entonces ellos han considerado que los bienes del Estado son bienes de ellos los bancos eran del Estado y se los apropiaron Amtel era del Estado y se lo apropiaron intentaron privatizar la salud en la época de Francisco Flores y el problema con estas medidas de privatización es que lo primero que hacen es volver los servicios ineficientes lo que estaban haciendo en la época en que privatizaron fue volvieron ineficiente la banca ellos mismos de manera que la gente dijera no es que los bancos no nos prestan están a punto de quebrar y es la empresa privada la única que puede manejar los bancos igual hicieron con Amtel volvieron casi imposible que la gente pudiera adquirir una línea de teléfono ¿para qué? para decir no es que si la empresa privada asume las telecomunicaciones en el país esto va a funcionar bien pero resulta que los mismos empresarios que estaban conduciendo el gobierno en la época de Cristiani en la época de Calderón Sol en la época de Paco Flores son los mismos que estaban conduciendo el Estado son los mismos empresarios que hablaban de eficiencia entonces como empleados públicos eran ineficientes y estaban haciendo funcionar mal los servicios y como empresarios eran eficientes y estaban haciendo funcionar bien sus empresas es decir hay un viejo método que es que la gente sienta que el Estado no puede brindar un servicio y que por lo tanto debe de ponerse en manos de la empresa privada imagínate en el caso de la salud si se hubiera privatizado la salud en la época de Francisco Flores ahorita la gente se estuviera muriendo en la calle imagínate por ejemplo cuando yo llegué a la asamblea legislativa cuando comenzó esta legislatura en el año de 2018 tenía casi dos años un crédito de estar detenido y ese crédito era para la construcción del hospital Rosales para la construcción de un hospital de segundo nivel en Nejapa para atender a toda la población de la zona norte que cada vez es mayor es muy grande y para una serie de programas de salud comunitaria lo detuvieron dos años sin dar una tan sola explicación si ese crédito no lo hubieran retrasado de manera alevosa en este momento ya hubiésemos tenido construidos dos hospitales modernos tendríamos no ese viejo hospital Rosales que vemos sino que tendríamos un moderno hospital Rosales mucho más amplio y hubiésemos tenido un hospital completo en Nejapa así hubiéramos enfrentado la pandemia pero resulta que en el momento en que viene la pandemia y comienza a dispersarse el virus por todo el mundo nosotros estábamos con un sistema de salud tremendamente débil mira Marcelo solo habían 30 respiradores en todo el país solo habían para 30 camas UCI imagínate tú y esto para que para que sea el gran negocio de los hospitales privados si tú vas a un hospital privado en El Salvador enfermo ya grave de COVID que necesitan que necesitas que te pongan un respirador y que te pongan en una cama de una unidad de cuidados intensivos eso vale entre 2.500 y 3.500 dólares diarios más unos 800 dólares de insumo es decir estamos hablando de que si un paciente le da COVID y en promedio son 10 días para salvarle la vida en un respirador ¿de dónde va a sacar la gente? 35.000 40.000 dólares es el salario de la tercera parte de su vida laboral en un en un hospital privado una cama UCI te está costando en promedio en unos más en otros menos entre 4 y 5.000 dólares diarios una cama UCI imagínate de dónde va entonces de dónde va a sacar la gente pobre eso por eso y están criticando yo no sé a quién le dañaron quizás el negocio con la pandemia pero la verdad es que ahora somos de los pocos países en el mundo Marcelo que tenemos suficientes camas en este momento disponibles por si se produce un incremento de el número de infectados acordate que han abierto de manera irresponsable en una en un contubernio entre la asamblea y la sala de lo constitucional en forma irresponsable la economía del país y hoy se abren grandes focos de contagio entonces el número de contagiados que con un gran esfuerzo del gobierno de Nayib junto con su población con el pueblo que aprendió que se educó hemos venido aplanando la curva en el momento en que en toda América Latina la pan somos el epicentro de la pandemia en el mundo somos el foco donde se ha duplicado el número de fallecidos en las últimas semanas nosotros estamos disminuyendo la pandemia ese es el mejor ejemplo de un pueblo que ha atendido las indicaciones de su gobierno de un pueblo que está aprendiendo a volverse educado y eso es tan importante y ahora podemos decir hay no tal vez no tantas pero hay camas porque ya va a empezar otra vez por la forma irresponsable en que han abierto la economía ya va a empezar otra vez a subir Dios no lo permita el número de este de contagiados en ese sentido privatizar servicio básico servicios esenciales de una sociedad significa que pierden su función social que pierden su calidad de derechos humanos universales privatizamos la salud y entonces la salud se vuelve negocio porque la salud en manos privadas es negocio es un objeto de ganancia es un objeto de lucro y deja de ser un derecho humano universal y la gente deja de tener acceso eso ha pasado en los países donde han privatizado la salud y eso es la pelea también por el agua ellos quieren hacer una privatización disfrazada del agua controlando el organismo que va a administrar el agua eso es el objetivo dice no, no la van a privatizar pero le van a entregar a la empresa privada el control de la administración y aunque y aunque ese organismo sea un organismo público va a estar controlado por la empresa privada y de esa manera entonces cuáles van a ser los intereses cuáles van a ser las prioridades esas son las cosas contra las que hay que alertar al pueblo salvadoreño porque hemos iniciado a mi juicio Marcelo un proceso importante de cambio un proceso que no es que no se estén cometiendo errores porque sólo el que no hace nada no comete errores pero se está aprendiendo sobre la base de prueba-error y por primera vez el pueblo salvadoreño que hoy sí ha tomado conciencia tiene más información creo que las redes sociales son un factor que ha contribuido muchísimo a eso hoy la gente tiene más información está ejercitando el derecho de pensar y la actividad de pensar se está volviendo más aguda en la forma de ver las cosas se está volviendo más crítico si uno dice una tontera la gente inmediatamente dice mire está hablando tontera o mire yo no le creo eso que está diciendo y se lo dicen muchas veces a través de las redes sociales a muchos políticos mire usted no le creo lo que está diciendo de esa manera creo que el pueblo está cambiando y además estamos saliendo de una época Marcelo en que todo se hacía a la oscurana en que se hacía bajo cuatro paredes las decisiones ahora resulta que esas paredes ya no son de piedra esas paredes ahora son de vidrio y la gente ve y adentro al micrófono y la gente oye esa es la nueva realidad que tiene que aprender yo no le llamo clase yo le llamo el estamento político tiene que aprender que se acabó la época de la oscurana que se acabó la época en que no se rendían cuentas que se acabó la época en que se podían tomar decisiones y nadie se daba cuenta en que se podían echar a la bolsa un donativo que venía para para resolver el problema de las víctimas de un terremoto y nadie se daba cuenta hasta años después y después creían que con una explicación de le eché unos saquitos y lo repartí se iba a resolver el problema creo que el país está cambiando y en buena medida el pueblo salvadoreño está siendo actor fundamental en este cambio por eso es que la próxima asamblea legislativa la correlación va a cambiar lo que tú decías va a perder diputados arena va a perder muchos diputados también el fmln yo siendo objetivo marcelo no creo que desaparezca creo que van a continuar creo que van a tener un número básico de diputados acordémonos ellos tienen un voto duro ellos representan determinados intereses que de alguna manera están presentes en la sociedad pero que se han vuelto minoritarios pero creo que se va a configurar una nueva correlación en la asamblea legislativa a eso es a lo que hay que apostarle a eso es por lo que hay que trabajar de manera que haya una relación de consecuencia entre la acción del ejecutivo y la acción de la asamblea legislativa para que podamos verdaderamente cumplir el principio constitucional de colaboración y de armonía en el funcionamiento entre los órganos de estado lo que usted acaba de decir es excelente cuando el salvador cambia es porque la mentalidad de las personas está cambiando estamos despertando de un letargo yo les decía hace más o menos un mes en un programa de que si nuestra conciencia cambia van a cambiar nuestras políticas y nuestros políticos pero si no cambiamos la manera de pensar y de accionar vamos a tener siempre diputados como Norman Quijano vamos a tener diputados como Beto Romero pero si no es que hasta el que el salvadoreño empieza a pensar a querer vivir diferente y hay personas que estaban resignadas que pensaban que la única manera de vivir era la que nos mostró arena y el FMLM pero hoy con el presidente Bukele se está dando cuenta de que hay una nueva forma en que podemos vivir y eso es lo que la gente la ha entusiasmado muchísimo y aquí Martel vuelvo a traer esto a la gente le gustaría que usted corriera otra vez como diputado usted podría hacerlo de manera independiente ya los tiempos se acortaron demasiado Marcelo ya prácticamente estamos a menos de seis meses del proceso electoral los tiempos se han acortado bastante ahora yo no estoy pegado a una silla legislativa que dependa de la sillita en la que estoy en cualquier lado en el que esté va a continuar mi labor educativa mi labor propositiva con el pueblo salvadoreño y en cualquier lado en el que esté voy a seguir apoyando este proceso de cambio hemos iniciado una etapa importante lo que tú dices la gente ha adquirido conciencia está aprendiendo a pensar la política eso es muy importante porque como tú tú actúas como piensas y yo les digo muchas veces miren tú te quejas de tal diputado y te quejas de tal otro y le hacen memes pero es que la gente los eligió por eso que están ahí porque la gente votó por ellos y les marcó el rostro nos guste o no nos guste tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que pensar la política si queremos cambiar las cosas porque de la indiferencia de la no actuación de la ciudadanía de la comodidad del conformismo es que se nutren los grupos tradicionales que mantienen siempre el estado de injusticia cuando hay un pueblo que comienza a tomar conciencia y que comienza a actuar por la vía democrática votando en las elecciones expresando su opinión por diversas vías manifestándose de diversas formas les comienza a preocupar en ese sentido hemos iniciado una tarea yo me siento orgulloso realmente profundamente orgulloso en primer lugar de haber sido de los que empujó desde el principio la iniciativa de David Bukele me siento orgulloso de haber estado en su campaña electoral me siento orgulloso de haber participado en todas las concentraciones que se desarrollaron durante la campaña electoral me siento orgulloso de haber podido servirle al país de haber podido ser un representante de ese pensamiento de cambio en la asamblea legislativa y sabes que aparte de sentirme orgulloso de esto me siento satisfecho porque ahora he visto que el pueblo salvadoreño sabe reconocer y ya el pueblo ya dio su veredicto y yo le agradezco al pueblo salvadoreño porque eso anima a seguir adelante Martel en la próxima legislatura hay muchas cosas que se tiene que enmendar pero hoy no se pueden hacer por las piedras de tropiezo que existen ahí como diputados usted nos pudiera orientar un poco y qué se podría hacer en la próxima legislatura cuando el pueblo tenga la mayoría de diputados uno y número dos este es un consejo que también quiero darles a todos que independientemente el partido político que gane más diputados el pueblo no debe cometer el error de desentenderse del país porque eso nos ha traído graves problemas votaron por arena y nos desentendimos del país y dejamos que ellos hicieran y deshicieran votamos por el FMLN y nos desentendimos pero en esta ocasión no solamente tenemos que ser espectadores sino actores de este gobierno porque si nos desentendemos vamos a estar repitiendo la historia porque hacemos lo mismo es decir tenemos que estar siempre pendientes de qué hacen los diputados eso es bien o no porque no basta con solo manifestarnos y hacer memes tenemos que estar más unidos en qué es lo que están haciendo los diputados entonces eso como pueblo yo creo que hicimos muy mal votar a un partido político y después dejarlo que él solucionara las cosas y desentendernos y solo victimizarnos es tiempo que también tenemos que accionar y jugar un rol activo que no se necesita formar un nuevo partido político pero que los diputados sepan los nuevos que el pueblo está pendiente de ellos eso son cosas que debemos de cambiar por eso le preguntaba en las próximas elecciones usted que ya tiene la experiencia ahí qué cree usted con lo que debería de empezar la nueva legislatura yo creo que en primer lugar la gente debe de exigirles propuestas concretas de solución a los graves problemas del país a las fuerzas políticas en segundo lugar creo que debe evaluar a cada uno de los candidatos que van de manera que pueda hacer una buena escogitación no se trata de que porque él tiene tres doctorados o tiene cuatro licenciaturas puede ser que sea una persona que no tenga incluso estudios universitarios pero es un genuino representante del sentir del pueblo salvadoreño muchos alcaldes buenos no son universitarios para poner un ejemplo yo creo que tienen que ver la persona ver el programa y ver la persona y sobre esa base tomar la decisión del voto no se dejen llevar porque mira él tiene la carita bonita que se parece buena gente no miren Larín Larín se ve no se ve que va no tienen que que ver quién es don Marcelo Larín qué está proponiendo cuál es su interés en ayudar y de esa manera se jala el voto ¿por qué? porque ahora el voto ya no es solo por bandera hay una marca también preferencial sobre la figura sobre la foto del candidato y luego no desentenderse ajá y los que le dieron el apoyo a don fulano de tal a don Marcelo Larín para poner el ejemplo está cumpliendo lo que prometió está haciendo en la asamblea hay que darle seguimiento eso creo que se vuelve fundamental en esta etapa la ciudadanía no puede simplemente estar bueno ya voy a ver quién ve ahí el día este se ve joven porque hay jóvenes viejos y habemos me incluyo yo viejos que trata de mantener una mentalidad joven en ese sentido pensemos la política creo que ya la gente ha empezado un programa como el tuyo yo recuerdo hace como quizás dos años creo que todavía era candidato cuando tuve la oportunidad de tener una entrevista contigo y una de las cosas que yo admiré era ese esfuerzo que estabas haciendo de llevar educación de llevar conocimiento de llevar información a la ciudadanía la gente va a tomar sus propias decisiones si está informada si tiene criterios si sabe lo que muchas veces hay detrás de las cosas muchas veces la verdad se oculta detrás de decisiones vean más había un programa no sé creo que es de tu época yo estaba viendo que decía ver más allá de lo evidente creo que ver más allá de lo evidente es decir no es que es que no se ve informal no veanlo veanlo cada generación tiene su forma de peinarse su forma de vestir yo me he visto a la antigua me peino a la antigua y a toda la vida he andado así pero no se deje vayan más allá de lo evidente más allá de lo que nos quieren mostrar hay veces que a veces los verdaderos poderes están detrás del trono y no lo vemos muchas veces los verdaderos intereses detrás del partido o arena no lo veíamos y eran los que querían llevarse los bancos y se lo llevaron y eran los que querían llevarse antel y se lo llevaron y eran los que querían llevarse los ingenios y se lo llevaron etcétera eso es lo que estaban detrás los verdaderos dueños de ese partido yo recuerdo que nosotros decíamos en esa época hay un arena pero hay un verdadero poder que se llama arena S.A.D.C.B. precisamente porque el verdadero poder era el que no estaban viendo a la gente le enseñan un muñequito para que esté entretenido con el muñequito pero detrás están haciendo es el truco del mago que te entretiene por acá para hacerte el truco por el otro lado yo considero de que el pueblo ha ido aprendiendo un proceso largo acostado creo que tú has dado un gran aporte Marcelo yo realmente te admiro te felicito por ese esfuerzo que has venido desarrollando que no es de ahora es de hace bastante tiempo y hay que seguir adelante hay momentos difíciles esto cambia luego se le toca a uno hacer las cosas de un modo pero en todo lado en cualquier lado en el que usted debe de ser consecuente su pensar y su actuar ahorita que toca estos estamos viendo también que no solamente esta clase política representada por Vector Romero Norman Quijano Chafi Ganda Lanidia Díaz no solamente ellos van a caducar sino también los medios de comunicación tradicionales que ese es un aspecto Martel que jugaba una de las piezas más claves que tenía la oligarquía porque por medio de ahí nos engañaban porque para dónde agarrar información si no estaba la de cuatro ficción si no estaba TCS y eso si solo era la única fuente de información y al haber perdido el poder de comunicar eso también ha hecho que las personas despierten eso uno y número dos Martel el tema también de que los políticos se quieran darle la oportunidad en este caso como usted me la da a mí la oportunidad de entrevistarlo es una cosa que le da más realce también a estos medios alternativos que el primero que le dio la oportunidad a un youtuber fíjese fue el presidente Bukele que me dio la entrevista a mí y fue el primero que él creyó en estos medios de comunicación que al final la gente ve lo que sale en la tele pero después ve lo que dice un youtuber ve lo que dice Marcelo Darín la nueva revolución y contrasta y yo creo que para los próximos diputados deben de tomar el ejemplo de Martel del presidente Bukele de Gallego de Will Salgado y de otros que he entrevistado acá darle la oportunidad a estos medios que son bien confiables porque te da toda la libertad y aparte de eso tampoco dependemos de patrocinadores como si es en la televisión que haya cada uno el que paga su prisión claro mira lo que pasa es que venimos de una lo que yo llamaba la Santísima Trinidad Mediática dos periódicos y una telecorporación y eso era todo y quienes formaban opinión pública la Santísima Trinidad Mediática dos periódicos y una telecorporación si tú querías existir tenías que ir con ello si yo quería volver exitoso a un producto para vender tenía que ir con ellos eso fue cambiando y fue un proceso primero surgieron nuevos canales de televisión surgieron ya los canales del 13 en adelante y eso ya rompió el esquema de que solo habían 13 canales y de los 13 solo podíamos usar los canales pares porque los impares por acuerdo con Guatemala no los podíamos utilizar luego se fue diversificando la radio comenzaron a surgir las radios comunitarias luego comenzaron intentos de periódico pero la verdadera revolución comenzó cuando surge el internet cuando surgen las redes sociales y cuando se comienza a abaratar la tecnología es decir ahora todo el mundo tiene acceso a un celular o la gran mayoría de los salvadoreños los celulares hace 15 20 años eran un artículo de lujo cuando alguien sacaba el celular y uno casi se quedaba entonces mira yo les cuento una historia entonces me voy a alargar pero te voy a contar una historia yo fui diputado entre el 91 y el 94 y en esa época ese era el momento en que empezó la telefonía celular y había que legislar sobre el espectro radioeléctrico para el uso de los celulares entonces yo estaba en la comisión de legislación que era la supercomisión y se invitó a los señores en ese entonces creo que era telemóvil a que llegaran a explicar cómo era eso de los teléfonos celulares y cómo era eso del espectro radioeléctrico que ellos iban a utilizar para la comunicación mira ese día estaba llena la comisión un montón de diputados porque para empezar llevaron un gran celular un gran zapatón así como que era bota de guardia nacional con una gran antena y todo bien del aparato a ver si sonaba a ver si que hacía y empezaron a explicarnos y todo el mundo cuánto costaba en ese momento tener un teléfono celular activo costaba el salario de tres meses de un diputado eso costaba imagínense tres meses de salario de un diputado era en promedio lo que costaba comenzar a usar esa gran bota que veías sobre la mesa entonces todo el mundo decía es que esto es para ricos y entonces de repente apareció un cipote más joven que vos y dice miren señores eres un técnico yo sé que ustedes están pensando que esta es una tecnología para ricos y efectivamente hoy por hoy sí ¿por qué? porque en el primer estudio de mercado solo hay cien personas cien familias que pueden comprar un chunche de esto pero ya viene el segundo círculo en el que van a ser mil en ese círculo vamos a tirar ya la comunicación de San Salvador va a salir del escalón va a salir de la San Benito hacia la Costa del Sol y luego viene el siguiente círculo de diez mil y va a llegar un momento en que el celular se va a volver popular y todo el mundo hasta la señora del mercado y el sorbetero van a ver con un celular yo me acuerdo que todos nos quedamos viendo y este cipote tonto que nos está diciendo que un celular que ahora solo lo puede comprar don fulano de tal va a andar una señora del mercado aló sí no hombre y entonces casi le dijo el presidente de la comisión mira joven no se preocupe vamos a probar el espectro radioeléctrico no nos venga con esos cuentos de hadas quien tenía la razón él las nuevas generaciones los que eran capaces de visualizar la tecnología ahora eso ya es una realidad y eso se ha convertido en una potencia informativa en una potencia de comunicación ahora el que no está informado es porque no quiere estar informado ahora muchas veces el problema que tenemos es el exceso de información las noticias falsas etcétera pero ya es una nueva realidad con la que estamos lidiando ese cambio vuelve transparente imagínate por ejemplo un diputado en estado de ebriedad obtiene un accidente de tránsito y no faltó quien lo firmara quien lo filmara eso hubiera sido posible hace 10 15 años ¿no? entonces las redes sociales son el nuevo mecanismo que todos debemos de ir entendiendo ahora tú haces un relajo en una esquina y no faltó alguien que te filmó la nueva realidad y vamos hacia cada vez más un mayor una mayor participación ciudadana en las redes sociales la tecnología cada vez más barata más barata un amigo que los celulares van a salir en las bolsas de churritos porque lo que te van a vender es la conexión vamos a ver si es cierto y así es como ha terminado básicamente bueno Martel muchísimas gracias diputado y antes de eso también quiero decirle que cuando usted era diputado como usted dice yo lo entrevisté fíjese que mucha gente ya hay cosas que usted sabe cuando nos las cuenta pero mucha gente me decía no lo entrevisté pero yo lo miraba usted en diálogo con Ernesto López y me gustaba ahí todavía no era diputado ahí todavía no era no lo veía entonces cuando usted entró de candidato muchos me decían no no lo entrevisté porque habla lento y esto y le decía no porque usted no lo han visto en la profundidad entonces por eso le ofrecía la entrevista y me gustó muchísimo que en su momento yo me acuerdo que le dijo a unos amigos mira este señor yo te apuesto que va a ser diputado no lo grabé en ese momento pero mire se hizo yo espero volverlo a ver en otra ocasión en cualquier trinchera íbamos a estar Marcelo en cualquier trinchera y siempre a tus órdenes viejo a tus órdenes perfecto porque tú tienes una labor tan increíble de conciencia de generar educación en el pueblo y eso vale muchísimo muchísimas gracias Martel para despedirse del pueblo salvadoreño que le gustaría decirles bueno sigamos adelante yo estoy en esta trinchera hoy de la asamblea legislativa más adelante no sé dónde voy a estar pero lo importante es seguiré hasta el último día de mi vida siendo consecuente mi modo de pensar siendo consecuente mi modo con mi modo de actuar es decir donde quiera que se esté tenía 27 años de no ser diputado imagínate que estuve del 91 al 94 y volví hasta el 2018 este en cualquier lado en que uno usted tiene que dar su contribución para que el pueblo camine y ahora se trata de apoyar con toda la energía el proyecto que lidera el proyecto que encabeza Nayib Bukele bueno ahí estamos y por qué partido fue usted diputado en aquel entonces yo fui diputado por convergencia democrática que fue la primera expresión de izquierda que participó en la vida política del país ya con esta nueva constitución yo fui de la legislatura ahí lo hablamos otro día que entró en tiempo de guerra se firmaron los acuerdos de paz y salió ya en paz y fui un actor importante en todo el proceso de construcción del de la del andamiaje legal que permitió construir después de los acuerdos de paz muchas de las instituciones que ahora tenemos perfecto vamos a notarlo para que hablemos un poco más de historia vamos a platicar un día de estos de historia perfecto muchísimas gracias Martel y bueno saludos amigos espero que les haya gustado esta entrevista pueden seguir a Juan José Martel en sus redes sociales que las voy a dejar en la parte inferior hasta pronto gracias a Juan José Martínez